Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Cuenta Tony Nadal, tío entrenador que fue del supercrack del tene mundial, nuestro querido Rafa Nadal, que lo primero que hizo cuando su sobrino Rafa se proclamó campeón de España a Levín con 11 añitos fue pedir el palmaré de ganadores del torneo y enseñárselos a Rafa. Él lo dice así. En una comida familiar saqué el papel y le dije los nombres. Y le pregunté, ¿los conoces? ¿No? Son campeones de España como tú. Esta anécdota del formador, del gran entrenador, de Rafa Nadal, representa a la perfección el peligro que puede estar detrás de un éxito acelerado o precoz o del éxito mal enfocado en la vida. Y déjame preguntarte en esta rato de oración, ¿y qué es el éxito? Seguro que eres capaz de darme una definición, pero, ¿para ti? ¿Que eres hijo e hija de Dios? ¿Dónde pones o diriges o enfocas tu éxito en la vida? Hoy, sábado 22 de octubre, celebramos la fiesta de un gran santo, de San Juan Pablo II. Le podríamos añadir al título canónico de Papa, el del grande, porque es y fue muy grande. Karol Josef Wojtyla nació en Badovice, Polonia, en 1920. Con una edad tempranita, temprana, perdió a su mamá. Y creció siendo ese joven, que hemos visto muchas fotos, rubio, muy de su tierra, clarito de piel, yo guapote, con una voz grave, fuerte, y fue forjando en ese crecimiento, fue forjando sus aficiones y el buen carácter que tuvo para la vida. Le gustaba leer, el teatro, la filosofía, y apostó fuerte por ti, señor. Por una vida, para y por los demás. Ya en el seminario, con esa llamada en su corazón, cuentan que alguno de sus compañeros, gastándole una broma que podíamos haberla gastado perfectamente tú y yo, pues dejaron por la noche, pegado a la puerta de su habitación, un papel en el que se podía leer futuro santo. Lo clavaron. Durante una clase de catecismo, cuentan que una maestra, una profe, le explicaba a los niños que se querían ser santos. Y que se querían ser santos, tenían que rezar todos los días. Todos los días, preguntaron los chavales, a su profe. Por supuesto, respondió ella. ¿Quiere ser santo? Le decía uno de ellos. ¡Sí! Respondió el niño. Y el niño, a lo vagini, añadió, pero sin esa era. Este niño debería haber escuchado a Santa Teresa de Lisiea decir, no puede ser medio santo. Debe ser un santo completo o no sea santo. Pues nuestro protagonista, el santo de hoy, fue ordenado sacerdote. Después de la Segunda Guerra Mundial, en 1946, marchó a Roma para realizar los estudios superiores de teología y de regreso, a los pocos años a su patria, desempeñó diversas tareas, encargos pastorales en su diócesis y le tocó trabajar con universitarios, con gente joven. Al poco tiempo fue nombrado obispo auxiliar de Cracovia, en el 58, sede que heredó pasando a ser su arzobispo en el 64, pocos años después. Pues el evangelio previsto en los textos litúrgicos de la misa, en su memoria, en su fiesta litúrgica, es el evangelio de San Juan, en ese capítulo 21, ya terminando su evangelio. Dice así, habiéndose aparecido Jesús a sus discípulos y llevándose Pedro a parte, le dice Jesús a Simón Pedro. Simón, de Juan, ¿me amas más que estos? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice a Jesús, apacienta mis corderos. Sabemos que nuestro Señor se lo vuelve a repetir una segunda vez. Y le vuelve a decir lo mismo, nuestro Señor, apacienta mis corderos. Y por tercera vez, le vuelve a decir, pero en vez de me amas, Simón, de Juan, ¿me quieres? y Pedro se entristeció de que se lo preguntara por tercera vez. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. La respuesta tuya, Señor, fue clara, apacienta mis ovejas. El Señor, y nos llama la atención que en este evangelio, además del grado de intimidad, porque sabemos que fue solo una conversación entre tú, Señor, y San Pedro, lo que está claro es que en esas preguntas hay un por qué y un para qué. De hecho, pasas del verbo amar al querer. Y nos damos cuenta, y así lo pensamos, que tú, Señor, te conformas con querer. De hecho, así terminas con la tercera pregunta. Él sabe, tú sabes más bien, Señor, que amar es difícil para nosotros, para el hombre, porque somos imperfectos. Pero el Señor también te pregunta ahora en esta rata de oración a ti ¿me amas? ¿me quieres? Y la respuesta es clara. Y claro que te amamos y te queremos, Señor. pero tú que nos quieres tanto y que conoces nuestra debilidad, sabes que somos imperfectos. Y por eso esta lección que tienes con Pedro, además de darle la vuelta a esas renuncias, ¿no? Y también alguna lección más que hay por ahí, también nos quiere dejar claro que te conformas con muy poquito. pero ese poquito, Señor, que nos cuesta tanto te lo queremos regalar y dar todos los días. Por eso, en esta rata de oración aprovechamos una vez más para decirte lo que tenemos en el corazón, que te queremos, Señor, y que perdones muchas veces nuestras miserias, que no deseamos que se conviertan a veces, como es el caso, en pecados. Carol Boitila fue elegido Papa, obispo de Roma. Era el año 78. El Señor también le dirigió la misma pregunta. Eran tiempos difíciles para la Iglesia, lo siguen siendo, y tiempos que a cualquiera, ahora también a nosotros, nos pueden hacer temblar. Pero nunca podemos dudar de ti, Señor. En el 25 aniversario de su elección, como Papa, San Juan Pablo II, haciendo memoria de ese momento en el que salió en la plaza de San Pedro, en ese balcón en el que no temáis, abrir las puertas a Cristo, él, recordándose de ese preciso momento, se preguntaba cómo podía no temblar humanamente hablando. pues fue necesario recurrir a la divina misericordia para responder con confianza a esa pregunta de aceptas, me quieres, me amas, y acepto. pues en el fondo, ese me quieres, me amas, en estos momentos, también en los que podemos tener miedo o también ser conscientes de nuestra propia miseria, el Señor también te busca y te hace la misma pregunta. Pues es hora de tomar tú y yo una decisión de éxito en este preciso momento, ahora que estamos hablando con el Señor. Y decidete, porque si quieres ser un hombre de éxito y una mujer de éxito, santo, santa, díselo ahora mismo porque está buscando muchos voluntarios. No os contentéis, decía San Juan Pablo II, con la mediocridad. Nos jugamos la verdadera felicidad, esa que no te la arrebatarán nunca. se distinguió San Juan Pablo II por esa actividad apostólica extraordinaria enfocada a las familias, a los jóvenes, a los enfermos, con esas visitas pastorales por todo el mundo y muchos son los frutos. Falleció, ya lo sabéis bien, en ese 2 de abril de 2005, después de la Semana Santa. Todos tenemos en nuestra memoria grabada la escena de Rezando al Ángelus en la que se apareció esa paloma. San Juan Pablo II, a ti te encomendamos en tu día, en tu memoria, en tu fiesta, porque tú sé que has sido un hombre de éxito, de ejemplo, un hombre auténtico que, sin lugar a dudas, nos diste una gran lección porque todo estaba fundamentado en tu relación con Dios. ¿Por qué no te decides, decía San José María, a entregarte a Dios de una vez por todas, de verdad, ahora? Pues María, reina de todos los santos, señora de éxitos, de los verdaderos hombres y mujeres de éxito en esta tierra, ayúdanos a dar frutos de santidad porque queremos totalmente ser santos de altar. Te doy gracia, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos, inspiraciones que me has comunicado en estos 10 minutos contigo, Jesús. Y te pido ayuda para ponerlos por obra. La madre mía inmaculada, San José mi Padre Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.